¡Quique! ¡Wendy! ¡Lo atrapas, Wendy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tenemos uno! ¡Una! Lleva tenemos uno ¡Ya no tenés! ¡Eh, mamá! ¡Ay, ya tienen como tres! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Reina, papá! ¡Yésita, ya te vi! ¡Tres, tres! ¡Haz otra cosa! ¡Aquí, mamá! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Es otra cosa! ¡Es de embarazada! ¿Todos tienen ya? ¡Ya! ¡Aquí tú haces dos! ¡Aclápanos todos! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¿Señor? Ya ¿Señor? ¿Señor? ¿Tienen dos? Ajá Hay igual Sí, tienen un hueso ¿Tienen un hueso? Nosotros no nos tenemos un hueso Le dije a todo el equipo Que quien les atinara a ustedes Les iba a dar 10 pesos Pero tienen dos Ya se los va a quitar ¿A alguien le falta el globo? Nos quitamos entonces ¿Aquí a todos? Oye, acá es chiquito Acá Te hubieran metido las crucesas en mis lobos ¿A la mía? ¿Cómo estás? No, de veras Ya llevo dos ¿Así como la que te iba a hacer? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya esperas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ya? ¿Wendy? ¿Tres? Esperen ¡Una! ¡Dais! ¿Tenemos cuántas? Tres 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 Aquí, 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 aquí ¡Una! Aquí, aquí ¡Dos! ¡Tres! Acáblas, acáblas ¡Ote! Oye, sí, los de ellos... ¡Ya, pues aquí! ¡Cancho! ¡Cancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!